buenas soy juan luis montoya me dedico a las tecnologías de bay en este caso estamos hablando de la suite de pentaho y vamos a compararla con otras de las conocidas herramientas como es power bi vamos a numerar principalmente las características de pentaho vale como puede ser que es una solución open source en java vale lo que nos posibilita escalarlo ya que es un lenguaje mucho más extendido y tiene una gran amplia comunidad detrás para los procesos ctl pentaho tiene la herramienta pentaho date integration que es muy potente y está también en java es multiplataforma y nos va a permitir manejar una cantidad grande de datos en un proceso multi hilo también pentaho es capaz de manejar una cantidad mayor de datos mucho mayor que power bi el pentaho nos provee de un servidor web con repositorio visualizador gestión de usuarios y roles y también para resolver consultas integrando en un mismo portal portal siendo gratuito y en java la documentación por la contra es un poco más pobre y escasa dado que es una solución de la comunidad no está mantenido oficialmente por itachi el que fue el creador de pentaho el soporte ya dado que el soporte es de la comunidad es más propenso a tener a contener errores y más dificultoso el resolverlos el proceso de creación de informes y dashboard puede ser un poco más difícil pero más completo que power bi la posibilidad de los dashboard a medida sin embargo nos da una amplia carta de posibilidades dado que podemos configurarlo como si fuera una página web soportando html css y javascript pudiendo incluir cualquiera de estas librerías o framework compatible con esta tecnología veamos ahora las peculiaridades de power bi es una solución propietaria de microsoft por la contra de pentaho que es open source los procesos de tl sin embargo tienen una forma visual mucho más sencilla de realizar pero tienen una peor visión del flujo de datos y es un poco menos soporta una cantidad menor de datos posee la posibilidad de servidor power bi server pero esta opción solamente se ha incluido en el paquete premium que es un paquete de pago por lo cual es algo a tener en cuenta es una herramienta local aunque se pueden compartir archivos con otros usuarios pero no tenemos un centro donde poder distribuir y controlar a los usuarios y permisos por la contra la documentación es mucho más rica y completa dado que la provee microsoft incluido el soporte por lo que es una aplicación mucho más estable el proceso de creación de informe y dashboard es mucho más visual y más simple por lo tanto podremos crear dashboard vale e informes mucho más rápidos que pentaho tiene la posibilidad de crear gráficas personalizadas no un dashboard personalizado en sí sino sus gráficas mediante librería de type script por lo que podemos incluir librerías que sean compatibles con este lenguaje y personalizar nuestras propias gráficas hasta aquí el curso sobre pentaho espero que te haya gustado si quieres saber más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede al curso de open webinars y y y y y